Un toro generó pánico en las calles de Santa Anita, después de que escapara de un camión en el que era transportado en la vía de evitamiento. El animal embistió a varios transeúntes y irrumpió en algunos negocios de la zona, causó estragos y desató el caos la noche de este último, martes 2 de julio. ¡Vámonos! 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 Pero tempero nunca te aburren eso. Testigos del incidente describieron escenas de pánico con peatones corriendo a buscar refugio y conductores tratando de esquivarlo. Inmediatamente serenos y vecinos del lugar intentaron calmar al toro pero sus esfuerzos iniciales fueron en vano. El animal, descontrolado y asustado, continuó su trayectoria peligrosa. aumentando la preocupación entre los presentes. Finalmente, tras varios minutos de tensión, el toro fue acorralado y atado a un poste, lo que permitió que la situación comenzara a normalizarse. El dueño del animal, quien llegó apresuradamente al lugar, se hizo cargo de la situación. Afortunadamente, no se reportaron heridos de gravedad, aunque algunos vehículos y propiedades sufrieron daños debido a la desesperada huida del toro. Gracias por ver el video.